Pimientos de Piquillo Hola a todos, hoy haré pimientos de piquillo con bacalao y puerro. Se necesita 400 gramos de bacalao fresco cortado, 6 dientes de ajo pelado y cortado en láminas, 2 puerros picados, 80 gramos de mantequilla, 200 decilitros de nata, medio vaso de leche, 2 huevos, 1 copita de vino blanco, pimientos del piquillo, 1 pizca de pimienta molida, 1 pizca de nuez moscada y sal si fuese necesario. Para decorar necesitamos 50 gramos de aceitunas negras sin hueso y 3 cucharadas de aceite de oliva. En una sartén hemos añadido la mantequilla y una vez que esté derretida añadimos el puerro y los dientes de ajo. Dejaremos que se resfríe todo muy bien. De vez en cuando lo removemos. Ya está resfrito el puerro y los dientes de ajo. Y ahora añadimos la copita de vino blanco. Dejaremos que hierva y se reduzca. Ya se ha reducido. Añadimos el bacalao, la nata y la leche. Y dejaremos que se cocine unos 5 minutos. Se ha cocinado a fuego medio-alto. Ahora añadimos el huevo, una pizca de pimienta y una pizca de nuez moscada y un poquito de sal. Lo ligamos y dejaremos que se cocine a fuego medio-alto unos 3 minutos más o menos. Pasados los 3 minutos, ya está listo para ponerlo en la picadora y picadlo todo muy bien. Ya está todo bien picado. Lo pasaremos a un cuenco. Le pondremos fil transparente y dejaremos que se enfríe en el frigorífico unas 2 o 3 horitas. Mientras que se enfría el preparado picaremos las aceitunas muy picaditas. Ya tenemos todas las aceitunas bien picaditas. Añadimos las 3 cucharadas de aceite y lo ligamos muy bien. Y ya los tendremos listos para decorar los pimientos del piquillo. Ya hemos sacado el preparado de bacalao del frigorífico y ahora comenzaremos a rellenar a rellenar los pimientos del piquillo. Ya están rellenos. Me han salido para 18 pimientos del piquillo. le añadimos por encima un poco de aceituna con el aceite. Ya lo hemos decorado con la picada de aceitunas negras y aceite y ya está listo para servir. Se puede consumir en frío o en caliente. Si os ha gustado dale a me gusta y suscríbete. También podéis seguirme en mi página de Facebook Recetas Anitta y en mi página web recetasanitta.com ¡Gracias!